El incidente inició con una inspección rutinaria de tráfico en la carretera 277 en el condado de Keeney, al sur de Texas. La oficina notó algo raro en el comportamiento del chofer y cuando comenzó a inspeccionar el vehículo, vio en el fondo una pared sobrepuesta. En cuestión de segundos, los agentes comenzaron a ver los pies de personas en la parte baja del compartimiento secreto, donde los migrantes eran transportados ilegalmente. De forma dramática, uno a uno fueron saliendo del pequeño espacio del camión. En total eran 17 migrantes, 13 hombres y 4 mujeres en malas condiciones. Llevaban mucho tiempo amontonados al momento de ser rescatados. Las autoridades aseguran que los migrantes tuvieron suerte de ser rescatados con vida. Todos fueron atendidos y puestos en manos de las autoridades migratorias, mientras que el conductor originario de Mississippi enfrenta cargos por tráfico humano. Este es el último incidente donde grandes grupos de migrantes son encontrados en precarias situaciones y a punto de perder la vida. Los migrantes y sus familiares siguen creyendo en las mentiras o en las promesas falsas que les hacen las organizaciones criminales. Activistas están preocupados por incidentes como este y casos como en el que murieron 53 migrantes en junio del 2022, cuando fueron abandonados en este tráiler. Ellos están cobrando de 7 mil a 15 mil dólares por lo que uno escucha a los mismos migrantes y a ellos les interesa nada más el dinero. Las autoridades están pidiendo a los inmigrantes precaución y evitar los servicios de los llamados coyotes y a residentes fronterizos reportar cualquier movimiento sospechoso en estos vehículos de carga. En San Antonio, Texas, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo.